A esta hora, vámonos de inmediato, en vivo y directo, a ver lo que ocurre en Nueva York. No solamente de los ciudadanos de Cuba, sino también de los ciudadanos de los Estados Unidos. Son absolutamente ilegales y constituyen una grave violación de las normas y principios fundamentales del derecho internacional. La guerra de sanciones desencadenada por Washington para alcanzar su objetivo, eliminar un gobierno que no le gusta, es un ejemplo fragante de política exterior de opresión en virtud de la doctrina que lleva a cabo una serie de medidas que van en contra de los derechos humanos y el bienestar de la población. En esta situación en que estamos viviendo, los países deberían hacer gala de su deseo de alejarse de sanciones y guerras económicas para unar esfuerzos a fin de superar esta batalla que estamos librando sobre la base de la solidaridad. Lamentablemente reina la pandemia, pero hemos observado las medidas tomadas por Washington contra la Habana. Las cifras hablan por sí mismo. La economía cubana ha sufrido enormemente en 2020 y su deuda superó a los 5.000 millones de dólares. Y debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre Cuba durante más de 60 años, ha hecho que las deudas se alcancen a más de 144.000 millones de dólares. Hemos visto que se han venido acicateando la historia de las sanciones contra Cuba. Esto parece ser heredado de la actitud de la administración anterior de Estados Unidos, que ha querido incluir a Cuba como país que acoge a terroristas. Esto es inhumano. Consideramos que esto es una campaña también para desacreditar, al igual que la que desacredita a los doctores farmacéuticos cubanos, que ponen en peligro la vida y la salud de ciudadanos de a pie de muchos lugares del mundo. Creemos que en estas condiciones La Habana está mostrando su residencia que sigue facilitando asistencia a otros países, facilitando a sus médicos y personal sanitario médico. su apoyo. Cuba está apoyando a distintos estados y están desarrollando su propia vacuna de coronavirus para ayudar a terceros países. El principal objetivo que guía a nuestros asociados está claro, la prestación de asistencia sanitaria en las condiciones de la pandemia en que vive la humanidad. Y aprovecho la oportunidad para felicitarme por las noticias de que los científicos cubanos han logrado alcanzar el nivel de eficacia necesario en una de sus vacunas. Esto a pesar de las dificultades impuestas por el bloqueo, lamentablemente de momento no estamos viendo ningún cambio visible con respecto a la política exterior de Washington, con respecto a Cuba bajo el gobierno de Biden. Todas las deliberaciones acerca de las opciones que está considerando la Casa Blanca para cambiar su política estratégica no se ha manifestado en la práctica. Esperamos que por fin reine en el gobierno americano el sentido común a la luz de declaraciones anteriores. En confirmación de nuestra postura inamovible, vamos a votar a favor de este proyecto de resolución para pedir que termine el bloqueo sin que se impongan condiciones previas. Nos guiamos por los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Cualquier media discriminatoria, injerencia en la soberanía nacional y en los asuntos internos de los Estados son inaceptables. Pedimos a todos los Estados miembros que se solidaricen con el pueblo cubano en su lucha por condiciones igualitarias para garantizar su desarrollo socioeconómico y les pedimos que voten a favor de la adopción de esta resolución. Muchas gracias. Gracias al distinguido representante de la Federación de Rusia, ofrezco la palabra a continuación a la distinguida representación de la República Bolivariana de Venezuela. de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Presidente, saludamos con afecto y respeto al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Pernilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, quien nos acompaña en esta sesión. Señor Presidente, desde hace casi 60 años, Cuba hace frente a un bloqueo económico, comercial y financiero que es ilegal porque viola toda norma del derecho internacional, que es inhumano porque viola los derechos humanos de todo un pueblo y peor aún, que es criminal porque es una política de crueldad calculada que busca generar dolor y sufrimiento en la población civil. Es una agresión que usa instrumentos económicos, es un castigo colectivo que por su carácter sistemático y deliberado constituye un crimen de lesa humanidad. Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas ilegalmente contra Cuba tienen un mayor alcance e impacto en medio de la pandemia del COVID-19. Así, el gobierno de los Estados Unidos de América se ha convertido en un promotor del terrorismo económico al utilizar la pandemia como un arma de guerra para avanzar sus mezquinos intereses nacionales y sus ambiciones de dominación colonial. Señor Presidente, pese a todo lo anterior, Cuba ha renovado su solidaridad internacional con ayuda y asistencia técnica en salud. Desde el año pasado, cuando el mundo está luchando contra lo peor de la pandemia, las brigadas médicas cubanas trabajan en el terreno en más de 35 países de América Latina y el Caribe, de África, de Europa y del Medio Oriente para salvar la vida de millones de personas. Este hecho quedará marcado en la historia de la humanidad. Mientras los Estados Unidos tienen miles de funcionarios dedicados a extorsionar a decenas de países con enfermedad y sufrimiento, Cuba tiene miles de médicos en el mundo para defender la salud y la vida. Saludamos con admiración la noticia de que científicos cubanos han logrado desarrollar la vacuna Abdala con un 92.28% de eficacia certificada contra el coronavirus. Celebramos con orgullo de hermanos ese logro del pueblo cubano que en medio de las privaciones alcanza una de las victorias más grandes en la lucha por su libertad, por la paz, por la salud y por la vida. Esta es otra gran lección para el mundo. La humanidad necesita más vacunas, no más bloqueos de Estados Unidos. Señor Presidente, la política de asfixia impuesta contra Cuba por los Estados Unidos representa el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra el país alguno en la historia moderna. Es un crimen que nos afecta a todos, pues se trata de la negación de la diversidad política, económica y cultural del planeta, se trata de la negación de nuestro derecho a la soberanía nacional. Se trata de la imposición del poder nacional de Estados Unidos sobre los derechos de decenas de países. Se trata de un ataque contra el sistema de relaciones internacionales en su conjunto. Hoy, la violencia económica se ha convertido en el arma preferida del gobierno de los Estados Unidos para expandir su guerra perpetua contra un tercio de la población mundial. Estados Unidos hoy es una amenaza para la seguridad de toda la humanidad, pues está comprobando que la agresión económica tiene un impacto destructor comparable a la guerra convencional. Esta práctica es un peligro creciente para toda la comunidad internacional y es por esa razón que cuando exigimos el respeto a la Carta a las Naciones Unidas y al derecho internacional, en el caso de Cuba, estamos defendiendo el derecho a la seguridad y la paz de todas las naciones del mundo. Señor Presidente, para finalizar, mañana celebraremos en Venezuela el día exacto en que hace 200 años conquistamos con enormes sacrificios nuestra independencia nacional. Esa lucha no ha terminado. Hoy luchamos por nuestra libertad contra una coalición de potencias al mando de los Estados Unidos que nos agrede para regresarnos a la condición de colonia. Esa lucha es la misma que Cuba vive hoy. Por eso, en nombre del pueblo libre y soberano de Venezuela y como miembro solidario y responsable de la comunidad internacional, votaremos a favor de la resolución que establece la necesidad de poner fin al embargo impuesto contra Cuba al tiempo que exigimos al gobierno de los Estados Unidos de América el fin de su agresión colonial y el cumplimiento de sus obligaciones con el derecho internacional. Hoy votaremos por la independencia de Cuba. Muchas gracias, señor Presidente. Nos conectamos inmediato, en vivo, con la ONU. ...y su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Cuba. También nos sumamos a las declaraciones de la Comunidad del Caribe, la CARICOM, del Movimiento de los No Alineados y del G77 y China. Desde 1992, las naciones de esta organización han reafirmado como colectivo su apoyo al gobierno y al pueblo de Cuba al pedir un fin inmediato al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. El día de hoy, mi delegación reitera su pena solidaridad con nuestra hermana nación caribeña y reitera su apoyo inequívoco a favor de la resolución A-75-L.97 necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. El mensaje inambiguo que ofrece esta resolución y el casi unánime apoyo del que goza no solo es indicio del rechazo por la Cundida Internacional de una política anticuada, sino también representa también la adhesión firme por la amplia mayoría con los principios sacrosantos del derecho internacional, tal como están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El bloqueo contra el inclaudicable pueblo cubano es injustificable, ilegal, ilegítimo desde sus inicios y seis décadas después sigue siéndolo. El presidente Obama reconoció esto y tomó una decisión histórica y valerosa de poner fin a la política anacrónica de confrontación y aislamiento. En los últimos cuatro años, no obstante, ha habido esfuerzos en desocavar y volver grupas en cuanto al progreso importante del gobierno de Obama, mientras que a su vez se ha intensificado progresiva y sistemáticamente una política agresiva por Estados Unidos contra Cuba. Deploramos estas políticas y la extensión del bloqueo económico en virtud del capítulo 3 de la ley Helms-Burton en cuanto a la posibilidad de proceder jurídicamente en tribunales de Estados Unidos contra entidades que tengan relaciones comerciales con respecto a propiedades legalmente nacionalizadas en Cuba durante los años 60 y el haber incluido a Cuba en la lista unilateral de patrocinadores de terrorismo por el Departamento de Estado tal como se anunció en enero en este año. Sea como fuere, el bloqueo impuesto a Cuba sigue siendo un fracaso y solo ha exacerbado el sufrimiento del pueblo cubano. Y no solo es una cuestión bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. Pero debido a su carácter extraterritorial vulnera los derechos soberanos de muchos otros estados. confiamos en que el presidente Biden retomará la decisión audaz de Obama de normalizar relaciones y esperemos que le inspire a los diputados de su Congreso para que encuentren paz en su corazón y que en gran sabiduría levanten el bloqueo. En medio de la pandemia y con tantas interrupciones debidas a medidas descabelladas humanas, Cuba no ha dejado de hacer gala de decisión de seguir adelante. Nuestra hermana nación caribeña representa sin parangón el espíritu de solidaridad, integrar y cooperación que es fundamental en nuestro sistema internacional basado en normas. San Vicente y Granadinas, nuestros hermanos y hermanas de la CARICOM y de hecho la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas se han beneficiado y se siguen beneficiando por arrobas de la solidaridad y apoyo de Cuba, sobre todo en lo que se refiere a atención de salud y asistencia humanitaria. Muchísimas gracias. El que persista el bloqueo solo exacerbará los problemas financieros de Cuba complicando su capacidad de promover la fabricación de vacunas para responder debidamente a la pandemia ahora que la comunidad internacional ha pedido un acceso equitativo a las vacunas. Y en este sentido aplaudimos al gobierno que ha desarrollado vacunas como la Soberana y Abdala con un 92% de eficacia y así poder responder a la pandemia. San Vicente y Granadinas, cosas de relaciones amistosas, robustas y de respeto mutuo tanto con Cuba como con los Estados Unidos de América. Sabemos que el diálogo y la comunicación constructiva entre nuestros amigos es algo fundamental en nuestras relaciones hemisféricas, en la integración regional y en la diplomacia multilateral. Y en este sentido alentamos a Cuba y a los Estados Unidos de América a que reconstruyan su relación y que sigan hacia la normalización que esperemos se permita eliminar, desemboquen la eliminación total del bloqueo. Seguiremos insistiendo en que se ponga fin total al bloqueo económico, comercial y financiero que es fundamental para el pueblo y el gobierno de Cuba en el logro de su plena prosperidad. Confiamos en que la resolución de hoy recibirá una vez más el apoyo abrumador de esta asamblea y que sea un llamado de clarín a que los Estados Unidos avance por el derrotero justo y corrija esta política ilegal. Muy agradecida, señor presidente y mucha paz. Doy las gracias, dice el presidente de la distinguida representante de San Vicente y Granadina. Y ahora ofrezco la palabra a la distinguida representación de China. Gracias, señor presidente. Señor mío, China da la más cordial bienvenida al canciller Bruno Eduardo Rodríguez Padilla. China hace suya la declaración pronunciada por la representación de Guinea que habló en nombre del G77 China. Hoy por hoy la pandemia de COVID-19 sigue asolando al mundo y causando que a veces en el desarrollo económico en todo el mundo sobre todo los países en desarrollo lo cual hace aún más difícil el implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Todos los países deben ser conscientes de que la comunidad debe avanzar junta para promover una mejor recuperación. Ahora bien, algunas potencias occidentales recorrieron a imponer sanciones ministeriales abusivas contraviniendo el derecho internacional causando nefastos efectos en las relaciones internacionales. hay que resistir todo ataque toda imposición de sanciones unilaterales y hay que salvaguardar los derechos e intereses de cada nación. Durante 28 años consecutivos desde 1992 las naciones la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la resolución con una mayoría amplia en cuanto a la necesidad de poner fin al bloque económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba instan a todos los países a que actúen con apego a la Carta de las Naciones Unidas y que rechacen toda ley y medida con carácter extraterritorial y que afecte la soberanía de otros países y los intereses legítimos de personas entidades y competencias y la libertad de comercio y navegación. ello representa un llamado justo que hace la Cunidad Internacional y se debe cumplir con eficacia hay que sobrevallar que las medidas coercitivas unilaterales por Estados Unidos contra Cuba no son contraproducentes y son medidas que vulneran el Consejo Internacional respecto a la Agenda 2030 y afectan los derechos a la supervivencia y el desarrollo y derechos humanos fundamentales de los pueblos de todo país estas medidas deben terminar cuanto antes es de lamentar que el bloqueo económico comercial y financiero que impuso Estados Unidos contra Cuba en lugar de que termine más bien todo lo contrario se ha reforzado en fechas recientes lo cual vulnera gravemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones correspondientes de la Asamblea General limitando severamente el acceso del pueblo cubano a medicamentos vacunas y los suministros que necesitan en la lucha contra la pandemia también ha afectado gravemente el esfuerzo del pueblo cubano para lograr el desarrollo sostenible como la arrecación de la pobreza y ha afectado gravemente la cooperación para el desarrollo económico comercial y financiero con otros Estados miembros señor presidente de China siempre ha preconizado el respeto de la elección independiente de todo país para elegir su propio sistema social su vía de desarrollo salvaguardar el orden internacional defendiendo la justicia y oponiéndose el uso de medidas coercitivas unilaterales en contra de otros países usando medios militares políticos económicos o de otro tipo China y Cuba siempre han mantenido relaciones comerciales y personales con una cooperación fructífera en varios sectores que se ha seguido desarrollando después de que estallara la pandemia el gobierno chino y empresas y organizaciones comunitarias pertinentes destornaron suministros epidemiológicos al pueblo cubano en su lucha contra la pandemia todos los países del mundo constituyen una comunidad con un futuro compartido el diálogo en pie de igualdad y las consultas amistosas es la mejor manera de atender las diferencias el unilateralismo el proteccionismo y el acoso a la postre serán contraproducentes china insta a los Estados Unidos a que ponga fin total inmediato al bloqueo económico comercial y financiero impuesto contra Cuba y que entable relaciones normales con otros Estados miembros de conformidad con los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas y las normas básicas por las que se rigen las relaciones internacionales y de conformidad con los intereses comunes de los pueblos de Estados Unidos y de Cuba y ello será propicio para la paz y estabilidad regionales China una vez más se pronunciará a favor del proyecto de resolución que presentará Cuba y que forma parte de este tema del programa nos reiteramos en la convicción de que este proyecto de resolución una vez más será aprobado por mayoría abrumadora muy agradecido señor presidente el presidente de las razas del distinguido representante de China y ahora ofrezco la palabra a la distinguida representación de Sudáfrica gracias señor presidente para empezar damos la bienvenida al excelentísimo Bruno Eduardo Rodríguez Padilla Sudáfrica se suscribe a las declaraciones del grupo de los 77 y China y del grupo africano y del movimiento de los no alineados valoramos el informe del secretario general sobre el cumplimiento de la resolución A diagonal 75 diagonal L.97 la imposición de medidas coercitivas unilaterales por los Estados Unidos ha causado un daño inmensurable a Cuba y a su pueblo y esto nunca se podrá justificar señor presidente Sudáfrica está eternamente agradecida por la contribución importante de Cuba y el gran sacrificio para la liberación de nuestro país seguiremos rindiendo homenaje a los combatientes cubanos caídos que entregaron la vida para lograr una Sudáfrica libre y democrática el bloqueo sigue empantanando el crecimiento socioeconómico y potencial del pueblo cubano causando gran dificultad y negándoles el más fundamental de los derechos esta injusticia es incluso más aguda en el contexto del impacto devastador en la salud y en lo socioeconómico causado por la pandemia de COVID-19 que todos afrontamos y ha causado más dificultades en Cuba ahora en que el principio de los derechos humanos y el actuar para bien común de la humanidad es algo sin parangón a pesar de estas cargas adicionales Cuba no ha dejado de contribuir por arrobas en la lucha contra la pandemia de COVID-19 enviando brigadas médicas internacionales la solidaridad de Cuba y su internacionalismo inspira la humanidad señor presidente el bloqueo ilegal que continúa contra Cuba por los Estados Unidos y la aplicación extraterritorial de las sanciones que pesan sobre terceros en virtud de la ley Helms-Purton siguen cercenando el potencial de Cuba con un gran precio la reciente designación injusta por Estados Unidos de que Cuba es un estado que patrocina el terrorismo junto con el rechazo de la aplicación del capítulo 3 de la ley de Helms-Purton es aún más dañino a pesar de los tantos obstáculos Cuba ha hecho gala de gran resiliencia dando pasos agigantados al atender los desafíos económicos de desarrollo que afronta desempeñando un papel internacional de líder al ser paladín de los derechos de los países en desarrollo y pionero en adelantos en el sector de salud uno se puede imaginar que todo lo que puede lograr este país pequeño si se le permite lograr su pleno potencial Sudáfrica sigue inclaudicable a favor de la lucha legítima del pueblo de Cuba de gozar de la libertad irrestricta al desarrollo prosperidad y ofrecer a su pueblo esperanza y dignidad que es un derecho inherente de todas las naciones y pueblos le podemos pedir al nuevo gobierno de los Estados Unidos a que examine con urgencia estas políticas para con Cuba y que levanten el yugo injusto que ha colocado en su cuello como una reliquia vergonzosa de su pasado llegó el momento de entablar un diálogo constructivo y no continuar con el aslamiento Sudáfrica reitera su postura de principio de apoyar esta resolución y hace un llamado a todos los Estados miembros que creen en los derechos humanos a que se suman a la causa para redactar un nuevo capítulo de esperanza y prosperidad para Cuba y su pueblo muy agradecida todas las gracias a la distinguida representante de Sudáfrica y ahora ofrezco la palabra a la distinguida representación de Antigua y Barbuda gracias señor presidente señor presidente Antigua y Barbuda se suyera la declaración pronunciada por la CARICOM y el movimiento de los malineados y el GEC 77 señor presidente han transcurrido decenios desde que los Estados Unidos un buen amigo y aliado de Antigua y Barbuda impusiera su bloqueo a Cuba una y otra vez la Cuerna Internacional por conducto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y países del Caribe como Antigua y Barbuda por conducto de sus distintas instituciones regionales han hecho un llamado de larga data para que los Estados Unidos ponga fin a este bloqueo comercial que pesa sobre Cuba y permitir que sus ciudadanos beneficien de la proporción justa que les corresponde en la mundialización este bloqueo de más de 60 años ha causado más daño que bien al pueblo de Cuba y ha causado gran preocupación a muchas familias en esa nación a pesar de las tantas dificultades del pueblo que afronta el pueblo cubano sobre todo durante la apoteosis del estallido de la pandemia del COVID-19 el pueblo no ha dejado de hacer gala de resistencia solidaridad con otros países enviando médicos y enfermeros para aumentar los ejércitos de trabajadores de la salud en estas naciones a luchar contra el virus el pueblo cubano ha hecho gala y demostrado que a pesar de las dificultades que afrontan debido al bloqueo que es un pueblo que puede seguir contribuyendo en la lucha mundial contra el virus en la esfera internacional no solo enviando personal de apoyo a terceros sino también desarrollando su propia vacuna como estado insular nos enorgullecemos y felicitamos al pueblo cubano por su tenacidad y su espíritu inquebrantable señor presidente una vez más pedimos que se ponga fin al bloqueo llegó el momento de pasar la página a favor de la paz la cooperación y entendimiento el asedio económico comercial y financiero contra Cuba es el la cortabilidad principal para el desarrollo sostenible de Cuba en la comunidad internacional se le ha pedido que no deje nadie atrás y ello se debe aplicar a Cuba para cumplir esta promesa antigua y barbuda una vez más hace un llamado a que se ponga fin al bloqueo antigua y barbuda mira con ilusión ese día en que pueda ampliar sus relaciones comerciales con Cuba y consolidar la generosidad de la que hizo Cuba al ofrecer asistencia técnica señor presidente antiguo y barbuda como lo declarara en otras declaraciones ante la asamblea general de naciones unidas una vez más pedimos a nuestros dos amigos y socios los estados unidos y Cuba que acudan a la mesa de la diplomacia para que de manera pacífica entablen un diálogo y pongan fin a sus diferencias forjando una relación basada en el respeto mutuo y responsabilidad compartida muy agradecido así como la utilización de medidas unilaterales de coerción de desprestigio y de desinformación contra cualquier estado del mundo el día de hoy luego del golpe de estado sufrido el año 2019 en mi país Bolivia nuevamente se suma a las naciones libres y soberanas del mundo para condenar y repudiar en la manera más enérgica el unilateral inmoral y criminal bloqueo económico comercial y financiero que desde hace más de medio siglo imponen gobierno impone el gobierno de estados unidos de américa contra la hermana república de cuba precisamente el tratamiento de este tema en esta asamblea es una de las cuestiones más importantes en la agenda de naciones unidas y una de las que recibe la mayor atención pues encapsula la razón de ser y el sentido mismo de nuestra organización así como los desafíos que la amenazan nuestros debates más importantes hoy en día se centran en la implementación de la agenda 2030 el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto la recuperación de la pandemia de COVID-19 bajo el lema de que nadie está a salvo hasta que todos lo estemos lo que demuestra la importancia de la cooperación internacional de la solidaridad que se requiere para enfrentar estos desafíos sin embargo el gobierno de los estados unidos aún mantiene viejas prácticas de castigo a quienes no comulgan con su visión y bloquea injustamente a un pueblo libre que ha decidido construir su futuro el bloqueo criminal contra cuba viola los principios y propósitos de la carta de las naciones unidas y los derechos humanos económicos y sociales del pueblo cubano señor presidente el bloqueo contra cuba es ilegal no es un asunto bilateral es una amenaza al propio multilateralismo el bloqueo es agresivamente extraterritorial y una grave violación del derecho internacional que laceran la soberanía de todos los estados es una transgresión de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación la inclusión de medicinas y alimentos en este bloqueo quebranta también los más básicos derechos humanos y el derecho internacional humanitario el bloqueo contra cuba es injusto los daños humanos que produce este bloqueo son incalculables provoca sufrimientos y constituye una violación masiva flagrante y sistemática de los derechos humanos afecta la cooperación internacional la salud la alimentación la educación y la cultura de cuba afecta su comercio exterior la inversión extranjera la construcción el turismo el transporte la orenáutica civil y además la industria azucarera de acuerdo al derecho internacional este bloqueo califica como un acto de genocidio y también como un acto de guerra económica el bloqueo contra cuba es anacrónico socava el derecho del pueblo cubano a la libre determinación y los esfuerzos de su gobierno para luchar contra la pobreza y la desigualdad si realmente existe la voluntad de impulsar y renovar los esfuerzos multilaterales para la arrección de la pobreza y la promoción de la inclusión así como de implementar juntos las metas trazadas en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible debemos llamar con carácter primordial a la implementación efectiva de las resoluciones adoptadas por esta asamblea general que le exigen al gobierno de los estados unidos a poner fin sin condicionamiento alguno a su política de bloqueo contra cuba el desconocimiento por parte del gobierno estadounidense de las resoluciones relativas al rechazo casi unánime de la comunidad internacional al bloqueo unilateral contra cuba demuestra que existen países que se han privilegiado con la creación de este organismo no respetando las decisiones que no les convienen señor presidente es hora de que nuestra asamblea y las naciones unidas hagan respetar las decisiones que han tomado bolivia una vez más apoya con firmeza el proyecto de resolución que se plantea ante esta asamblea pero también aprovecha esta oportunidad para agradecer la solidaridad que ha salvado miles y miles de vidas en mi país la solidaridad del pueblo cubano esa solidaridad desplegada no solamente en nuestra región sino a lo largo del mundo considero que esta sesión es más que una muestra de solidaridad con Cuba esta es una sesión de agradecimiento a la enorme maravillosa y ejemplar solidaridad de Cuba con los pueblos del mundo y nos corresponde actuar para denunciar una vez más la injusta y la injusticia y demandar que acabe de una vez el ilegal injusto y anacrónico bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba hoy no sólo votamos contra ese inmoral bloqueo económico comercial y financiero votamos por la esperanza por la posibilidad de hacer un mundo más justo por ello Bolivia se une a la voz de los pueblos libres del mundo que pide reclama y exige que el bloqueo humano y unilateral impuesto por los Estados Unidos se levante muchas gracias presidente gracias al destino representante del estado plurinacional de Bolivia tiene la palabra a continuación el señor Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla ministro de estrés de Cuba que nos va a presentar el proyecto de resolución L97 gracias excelentísimo señor presidente excelentísimo señores representantes permanentes señores delegados en el año 2020 Cuba como el resto del mundo tuvo que enfrentar los desafíos extraordinarios de la pandemia de COVID-19 el gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico comercial y financiero y provocó al país pérdidas por alrededor de 5 mil millones de dólares el presidente Donald Trump aplicó 243 medidas coercitivas unilaterales para restringir el arribo de viajeros estadounidenses y perjudicar terceros mercados turísticos adoptó medidas propias de tiempo de guerra para privarnos de suministros de combustible persiguió los servicios de salud que prestamos en numerosos países incrementó el acoso a las transacciones comerciales y financieras en otros mercados y se propuso amedrentar con la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton a inversionistas y entidades comerciales extranjeras también impidió el flujo regular e institucional de las remesas a las familias cubanas aceptó duros golpes al sector cuentapropista o privado y obstaculizó los vínculos con los cubanos residentes en Estados Unidos y la reunificación familiar todas estas medidas se mantienen hoy vigentes y en completa aplicación práctica y paradójicamente van conformando la conducta del actual gobierno estadounidense justamente en los meses en que Cuba ha experimentado el mayor incremento de infectados el número más alto de fallecidos y un efecto económico superior de la COVID-19 la plataforma de campaña del partido demócrata prometía a los electores revertir rápidamente las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump en particular la eliminación de las restricciones a los viajes a Cuba las remesas y el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales incluyendo los visados está demostrado que una amplia mayoría de los estadounidenses apoya el levantamiento del bloqueo y su libertad de viajar a la isla y que los cubanos que viven en este país desean relaciones normales y bienestar para sus familias algunos culpan de esta perniciosa inercia a las ambiciones electorales asociadas a la Florida o a los equilibrios nada transparentes de las élites políticas y legislativas en Washington ¿qué pensarán de lo que ocurre quienes votaron por el presidente Joseph Biden? Señor presidente el daño humano del bloqueo es incalculable la vida de ninguna familia cubana escapa de los efectos de esta inhumana política nadie podría afirmar honestamente que no tiene un impacto real en la población en el ámbito de la salud persiste la imposibilidad de acceder a equipos tecnologías dispositivos tratamientos y fármacos idóneos que se nos impide adquirir de compañías estadounidenses y han de conseguirse a precios exorbitantes con intermediarios o sustituirse con genéricos de menor eficacia incluso para los recién nacidos y niños enfermos pero ahora el golpe artero a nuestras finanzas y los gastos asociados a la COVID-19 en el orden de los dos mil millones de pesos y los trescientos millones de dólares provocan además la falta o inestabilidad de medicamentos de uso hospitalario que representan la diferencia entre la vida y la muerte y dificultades cotidianas a las personas para adquirir a tiempo la insulina los antibióticos los calmantes los usados para tratar la presión arterial las alergias y otras enfermedades crónicas Cuba buscó proteger a todos del virus activó su universal y sólido sistema de salud y contó con la abnegación la disposición al sacrificio y la alta calificación de su personal movilizó al potencial científico nacional y a su industria biofarmacéutica de nivel mundial y dispuso del apoyo y el consenso manifiesto del pueblo y en especial de los jóvenes y estudiantes que concurrieron como voluntarios a las zonas de riesgo y a las pesquisas epidemiológicas por eso pudimos desarrollar con rapidez protocolos nacionales altamente eficaces de atención a los contagiados y sospechosos de COVID-19 crear capacidades de hospitalización para todos los infectados garantizar la plena sostenibilidad de los servicios de cuidados intensivos el aislamiento institucional de los contactos de los enfermos el acceso gratuito a las pruebas de PCR o antígenos así como la puesta en marcha de laboratorios de biología molecular en todas las provincias del país cuando el bloqueo cruelmente impidió el suministro de ventiladores pulmonares Cuba desarrolló su producción nacional con prototipos propios todo este esfuerzo de la nación ha permitido mantener comparativamente una muy baja letalidad de la pandemia en especial entre el personal de salud lactantes niños y embarazadas es notable que una pequeña isla bloqueada haya producido cinco candidatos vacunales y aplicado tres de estos en estudios de intervención o intervenciones sanitarias a dos millones doscientas cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta cubanos con al menos una dosis y se proponga vacunar al setenta por ciento de su población durante este verano y al total de la misma antes de concluir el año a pesar de que el bloqueo está obstaculizando de forma severa el escalado industrial de dichas producciones es un resultado ilustrativo del esfuerzo de la ciencia al servicio del pueblo y de la eficacia de la función pública cuando durante la pandemia arreció la campaña calumniosa del gobierno de Estados Unidos contra la cooperación médica Cuba envió cincuenta y siete brigadas especializadas del contingente internacional Henry Riff a cuarenta países o territorios quienes se sumaron a los más de veintiocho mil profesionales de la salud que ya en ese momento servían a cincuenta y nueve naciones el bloqueo también priva a la industria nacional del financiamiento para importar los insumos necesarios destinados a la producción de alimentos que provocó la caída de la producción porcina y de otros bienes las importaciones de alimentos desde los Estados Unidos se realizan bajo estrictas licencias y condiciones discriminatorias y sus discretos montos son incomparables con el enorme daño del bloqueo en las finanzas y los efectos de su aplicación extraterritorial en terceros mercados doy testimonio del sufrimiento y la ansiedad que provocan en las familias cubanas el desabastecimiento y la inestabilidad de productos imprescindibles y de primera necesidad visibles en largas colas que a diario agoban agobian a los cubanos en medio de la pandemia en el desabastecimiento de las tiendas y el aumento desmedido de los precios pese a esfuerzos ingentes del gobierno impactan decisivamente también las medidas de endurecimiento del bloqueo en condiciones de pandemia y de crisis económica global el pasado 16 de abril y cito el daño que estas medidas causan al nivel de vida de la población no es fortuito ni fruto de efectos colaterales es consecuencia de un propósito deliberado de castigar en su conjunto al pueblo cubano fin de la cita el bloqueo es una violación masiva flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba que a tenor del artículo dos inciso c de la convención de ginebra de mil novecientos cuarenta y ocho constituye un acto de genocidio señor presidente las autoridades de los estados unidos unidos han tratado cínicamente de sembrar la idea del fracaso del sistema y de la ineficiencia del gobierno cubano de que las medidas coercitivas no afectan al pueblo ni son realmente un factor significativo en las dificultades de la economía nacional pero veamos los datos desde abril de dos mil diecinueve hasta diciembre de dos mil veinte el bloqueo produjo daños por nueve mil ciento cincuenta y siete millones de dólares a precios corrientes cuatrocientos treinta y seis millones mensuales de daños como promedio en el último quinquenio las pérdidas ocasionadas por este concepto fueron superiores a los diecisiete mil millones de dólares los daños acumulados en seis décadas alcanzan ciento cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres millones de dólares a precios corrientes y al valor del oro un billón un billón trescientos setenta y siete mil millones el pasado diez de junio nuestro sistema bancario y financiero se vio obligado a suspender temporalmente la aceptación de depósitos en efectivo de dólares estadounidenses medida imprescindible ante los obstáculos que provoca el bloqueo para disponer de esa moneda o darle valor de uso es un paso que se quería evitar pero que resultó impostergable se trata de una guerra económica de alcance extraterritorial contra un pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia que nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo como afirmó el presidente Miguel Díaz Canel el 19 de abril último cito nadie con un mínimo de honestidad y con datos económicos que son de dominio público puede desconocer que ese cerco constituye el principal obstáculo para el desarrollo del país y para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y el bienestar fin de la cita que ocurriría pregunto a otras economías incluso de países ricos si se los sometiera a condiciones similares cuáles serían los efectos sociales o políticos señor presidente el bloqueo es un acto políticamente motivado perfectamente descrito en el infame memorando del subsecretario de estado Lester Mallory del 6 de abril de 1960 que cito hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre desesperación y el derrocamiento del gobierno fin de la cita lo complementa maliciosamente una intensa campaña de injerencia política en los asuntos internos con programas de subversión a los que el gobierno de los Estados Unidos dedica cada año decenas de millones de dólares del presupuesto federal y sumas adicionales de fondos encubiertos el propósito es producir inestabilidad política y social en el contexto de las dificultades económicas que el propio gobierno de los Estados Unidos causa calculan que si someten a la población cubana a penurias y promueven a líderes artificiales que inciten al desorden y la inestabilidad podrían generar generar en las redes sociales un movimiento político virtual para llevarlo luego al mundo real emplean cuantiosos recursos laboratorios sociales herramientas de alta tecnología en una desenfrenada campaña dirigida a desacreditar a Cuba mediante el uso impúdico de la mentira y la manipulación de datos desatan un renovado macartismo intolerancia ideológica y el ataque brutal contra quienes defienden la verdad algunos sueñan con provocar el caos social el desorden la violencia y la muerte no es extraño porque se trata de un arma política ya utilizada contra otros países con consecuencias desastrosas unos pocos deliran con provocar un flujo migratorio irregular y descontrolado entre Cuba y los Estados Unidos se trata de una apuesta peligrosa sobre la que hemos alertado al gobierno estadounidense quien tiene la obligación legal y moral de honrar los acuerdos migratorios en particular en materia de visados es un tema sensible que cuesta vidas señor presidente los Estados aquí representados son víctimas del impacto extraterritorial del bloqueo que lesiona su soberanía infringe sus legislaciones nacionales los somete a decisiones de cortes de justicia estadounidenses y daña los intereses de sus compañías que deseen relacionarse con ambos países todo ello en violación del derecho internacional no es legal ni ético que el gobierno de una potencia someta a una nación pequeña por décadas a una guerra económica incesante en aras de imponerle un sistema político ajeno y un gobierno diseñado por ella es inaceptable privar a un pueblo entero del derecho a la paz al desarrollo al bienestar y al progreso humano no es permisible es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos ignore por veintiocho años las sucesivas resoluciones de esta democrática y representativa asamblea general de las naciones unidas en septiembre del año dos mil el comandante en jefe Fidel Castro señaló en este podio cito hay que acabar de plantear con toda firmeza que el principio de la soberanía no puede ser sacrificado en aras de un orden explotador e injusto en el que apoyada en el poder y su fuerza una superpotencia hegemónica pretenda decidirlo todo fin de la cita el reclamo de Cuba es que nos dejen en paz es vivir sin bloqueo que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo demandamos que se ponga fin a la manipulación la discriminación y cesen los obstáculos a los vínculos de los cubanos que viven en los Estados Unidos con sus familiares en Cuba y con el país que los vio nacer reconocemos el esfuerzo de los que en este momento difícil han persistido en la comunicación y el apoyo a sus familias en la isla frente al odio y la persecución política muchos alegan pragmáticamente incluso dentro del gobierno estadounidense que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz que no ha logrado ni logrará su objetivo y ha terminado por desacreditar y aislar a los propios Estados Unidos es inaceptable también manipular la lucha contra el terrorismo con fines políticos y electorales en enero de este año nueve días antes de la toma de posesión del actual gobierno la administración del presidente Trump incluyó a Cuba en una lista arbitraria y unilateral de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional que sin embargo tiene efectos importantes en el sistema financiero mundial nadie puede sostener con honestidad que Cuba sea un país patrocinador del terrorismo nadie revelaciones recientes dejaron en ridículo el último de los pretextos aún así el pasado 14 de mayo el departamento de estado volvió a calificar a Cuba igual que lo había hecho en 2020 durante el gobierno anterior como un país que no coopera lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos Cuba ha sido víctima de acciones terroristas organizadas financiadas y ejecutadas por el gobierno estadounidense o desde territorio de este país que han costado la vida a 3.478 cubanos y discapacidades a 2.099 hay evidencia más que suficiente de los intentos de cooperación y también de actos de cooperación efectiva en años recientes entre las agencias de ambos países nuestra posición sobre el terrorismo es sabido es de condena absoluta a esa práctica cualquiera que sea su forma y sus manifestaciones señor presidente por decisión soberana y para el bien de toda la nación Cuba lleva años de esfuerzo sostenido en la actualización de su modelo y del estado socialista de derecho y de justicia social con el respaldo de una muy amplia mayoría de los ciudadanos en referendo libre directo y universal se trata de una tarea audaz y altamente compleja en cualquier circunstancia que se hace mucho más difícil frente a la persistente hostilidad del imperialismo estadounidense que en ningún caso nos va a detener ni a doblegar la voluntad de las actuales y futuras generaciones de cubanos agradezco profundamente las ayudas solidarias de nuestros compatriotas y de los amigos de Cuba en diversas latitudes que tanto apreciamos incluidas las que con mucho esfuerzo ante la oposición de su gobierno han podido llegar desde este país nos alienta contar con el respaldo de miles de personas que en todo el mundo se han congregado en estos días para reclamar al gobierno estadounidense que ponga fin al bloqueo entre sus protagonistas están numerosos cubanos que enaltecen la bandera de la estrella solitaria incluso aquí en nombre de mi país de su digno y generoso pueblo que resiste y avanza de manera heroica someto a su consideración el proyecto de resolución A barra setenta y cinco barra L noventa y siete necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba como el virus el bloqueo asfixia y mata y debe cesar patria o muerte venceremos todas las gracias al canciller de Cuba